Vaya mamá Si a una mamita bonita que vi Tanto me gustó su modo de caminar Que no pude contenerme y le dije así Yo sé que tú me quieres, ya me lo demostraste Mujer de mi vida, mujer de mis amores Eres la rosa fragante que nunca se marchitó En el jardín de mi vida siempre te quiero tener dentro del corazón Mujer de mi ilusión, vida de mi alma Música Recoge los guantes y ponte a tu viejo cuando escuches en toqueta Comiendo en la libreta la clase de estos maestros Que me sirvan de muleta a los cobos de talento Una selva y un tambor, para otro y un emor Y una bandera cubana diciendo que aquí estoy yo Yo me llamo Barracón, soy el trinando sin sonde Soy loco como el rey del monte, yo soy el terror Soy así, guapería o osía Pa' que el ambiente me recoja Y la jeva se me encante en todos días Y yo soy la melodía que cuando canto me opinto Soy la clave, soy el quinto Soy rumba, soy cuatro esquinas Y con tremenda rutina A la, a la, a la Alexander Abraus de Primera A la violencia de volar Venga mira por arriba el papo A la violencia de volar 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 Papá y bien A la violencia de volar A la violencia de volar A la violencia de volar Déjalo que siga entrando que yo ando en mi bola A la, a la Déjalo que se mareje, que me llevo la opinión A la violencia de volar A la violencia de volar Mi padre fue loco en mí Y mi madre jarara A la, a la Cocotarraya, chambeles, cocotarraya A la violencia de volar A la, a la, a la Diablo come candela Y yo soy el curaza A la, a la, a la Yo soy el peti cañá Soy el hilo de la suerte A la, a la, a la Vengo a robarme el h El pataquita caliente A la, a la, a la Amandito cantero Ocumerele cantando A la, a la, a la Y en lo profundo del mar Una gitana mirando A la, a la A la, a la, a la, a la Papazo a papá Y no es maldad A la, a la, a la Vaya Viviendo A la, a la, a la 50 aniversario del primer A la, a la, a la A la, a la, a la ¿Qué fue? ¿Cómo? A la, a la, a la La gente dice que no Y yo diciendo que sí A la, a la, a la El machete de Maseo Y el bajo de Juan Gormé A la, a la, a la, a la Que nadie pudo con él Y eso lo sabe el planeta A la, a la, a la Hora a quien lo merece Que a los vambantes refleta A la, a la, a la. La historia no me intrigues Tan sólo hechos palpables A la, a la, a la, a la No recorre la mentira Mucho menos las cobardes A la, a la, a la A la, a la, a la A la, a la, a la La formel turista es más grande Y en el curso de mi vida A la, a la, a la A la, a la, a la A la, a la, a la La historia no me intrigues Tan sólo hechos palpables A la vez A la vez